Agentes de seguridad del mercado fronterizo de Dajabón, en coordinación con la Dirección Provincial de Salud, detuvieron a un haitiano con una gran cantidad de tarjetas de vacunación falsificadas, así como varios pasaportes y carnetes de regularización migratoria. Las autoridades actuaron después de recibir la denuncia de que un individuo haitiano, ofreciendo tarjetas de vacunación falsificadas, se desplazaba por la zona. El hombre fue identificado como Monetín Jocelyn, quien portaba una mochila con los materiales. Fue llevado a la dotación policial de Dajabón, donde fue interrogado y entregado al Ministerio Público.